Estamos con Rita Castelli, una de las grandes novedades esta temporada en un Centre Natasio Mataró que ha alcanzado la Final Four de la Champions y que va a aspirar a conquistar su primer título europeo. Rita, ¿cómo se siente este año en Mataró? Hola, ¿todo bien? Me siento muy bien en el equipo, estoy feliz de estar aquí y no puedo esperar los próximos meses. ¿Qué esperas sobre la Final Four? Espera que llegamos a ganar. ¿Puedes decirle a las personas que van a Sabadell para apoyar a Mataró y a Sabadell en la Final Four? Espero que hayan tantas personas en nuestro partido contra el primer Dunajváros y luego en la Final Four veremos quién es el enemigo. Para mí es igual, quién es el enemigo. Quiero estar ahí con Mataró y queremos ganar. El Mataró será uno de los dos equipos catalanes junto al Astralpul Sabadell que jugará en unos días la Final Four de la Champions con el Waterpolo catalán haciendo historia en las piscinas del Club Vallesano.